El secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca, José Zorrilla de San Martín Diego, señaló que en este 2014 se iniciará la construcción de paradores turísticos en todas las rutas de la entidad. La construcción de estos paradores tendrá que quedar asentada en el plan estratégico de cada una. ¿Cuántos paradores y en dónde hay que ubicarlos? Este año dijo, la prioridad será Juquila por los casi un millón y medio de visitantes que recibe al año. ¿Por qué Juquila? ¿Por qué la prioridad de Juquila? Porque Juquila recibe más de un millón y medio de visitantes al año. Juquila recibe más visitantes que Huatulco y Puerto Escondido sumados. Entonces lo importante es trabajar en esa ruta donde van muchísimos mexicanos, muchísimos oaxaqueños y dan mejores servicios. En la ruta de la Mixteca se iniciará la construcción de una estación de servicios en Yanguitlán. Los dos paradores que existen, el de Coxtlahuaca y Yanguitlán, están en análisis de trabajo para darle un mejor uso. En el caso del segundo, tendría una vocación para ser un centro artesanal por las condiciones del espacio. Asimismo espera que la ruta de la Mixteca, del Mezcal y de la Sierra Norte sean relanzados en este año. Para MBM Televisión, Celestino Chacón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!